Estudiantes de siete países exhiben soluciones de innovación para el cambio climático. Reabren zona de Esfinge en Giza. Astronautas vivirán en un desierto simulando que están en Marte. Conmemora Colombia aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Lo que queremos decir es que el fin de la guerra es posible, que Colombia está más cerca de firmar la paz. Develan aviones chinos de última generación. Desde los estudios de la agencia de noticias Xinhua en la Ciudad de México le doy la bienvenida. Soy Gerardo Magallón y esto es Caleidoscopio. Por suerte para todos los habitantes del planeta, el cambio climático no es un tema solamente entre gobiernos. La población en general y sobre todo los estudiantes trabajan en ofrecer soluciones innovadoras. Un total de 21 jóvenes profesionales de siete países diferentes presentaron carteles únicos sobre la adaptación de soluciones. En la actual Conferencia Internacional sobre la Gente de las Montañas Adaptándose al Cambio en Nepal. Durante los cuatro días de la conferencia, los estudiantes mostraron el escenario del cambio climático en sus respectivas naciones y su comprensión de la adaptación. De acuerdo con el organizador de la conferencia, los jóvenes estudiantes fueron seleccionados de entre 100 presentaciones. Asimismo, más de 20 organizaciones regionales demostraron soluciones innovadoras en relación al cambio climático y la adaptación. Las pirámides de Egipto pueden ser admiradas nuevamente en todo su esplendor. La tecnología ha logrado vencer el deterioro natural. Después de tres años de espera, los turistas de todo el mundo pueden volver a gozar la majestuosidad de una de las más famosas estatuas esculpidas en la antigua civilización egipcia, la Esfinge de Giza. Este lunes, el primer ministro Ibrahim Malaf inauguró la zona para dar paso a la recepción de turistas, después de su cierre temporal. Malaf enfatizó que Egipto ahora regresa para proteger su historia y la sociedad será un socio con el gobierno en el mantenimiento y la protección de los monumentos egipcios. Un equipo integrado por ingenieros, restauradores y arqueólogos realizó el proceso de renovación de la Esfinge. Las dos áreas del pecho y el cuello fueron renovadas ya que presentaban las áreas más débiles de la estatua debido a la reacción natural. La Esfinge de Giza vuelve a abrir sus puertas al mundo entero lleno de esplendor. Uno de los proyectos más arriesgados en la exploración espacial y la ciencia está por iniciar. Para ello, aspirantes a astronautas pasarán pruebas muy duras. En 2015 se dará inicio a las denominadas misiones de aislamiento bajo el proyecto científico Seeker en el desierto de Atacama, al norte de Chile, liderado por el biólogo Angelo Vermeulen, artista visual y asesor de la NASA. El entorno desértico obliga a los científicos a explorar la sostenibilidad a un nivel muy profundo debido a las duras condiciones del hábitat. Atacama es una de las regiones más secas del planeta, caracterizada por la falta de vegetación, suelo rocoso de colores rojizos, el cual se asemeja a los territorios de Marte. El análisis de las complicaciones de abastecimiento es uno de los primeros objetivos de Seeker. Sin embargo, el proceso de construcción de una nave que permita la supervivencia y autosustentabilidad a largo plazo constituye la verdadera piedra angular de la iniciativa. Generalmente se piensa que la Primera Guerra Mundial solo afectó a los países europeos, pero Colombia tiene un testimonio que dar. Con una proyección de luces sobre la Torre Colpatria de Bogotá, en la que se aprecian diseños alusivos a la Primera Guerra Mundial y una exposición sobre cómo los colombianos vivieron la época de la llamada Gran Guerra, el Ministerio de Cultura del país suramericano conmemoró el 11 de noviembre otro aniversario más del armisticio de ese evento bélico. La exposición llamada La Gran Guerra, narrativas y vivencias colombianas en el fin de una era, reúne documentos producidos en Colombia en relación al desarrollo de esta guerra, cuyas secuelas alcanzaron a tocar al país suramericano. Según la ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés Córdoba, la muestra busca una visión de lo que fue la guerra desde los colombianos, que desafortunadamente se encontraban en Europa y que de una u otra forma tuvieron relación con ese trágico acontecimiento. Lo que queremos decir es que el fin de la guerra es posible, que Colombia está más cerca de firmar la paz, que así entre todos vamos a transformar el país y que básicamente debemos mirar ese ejemplo para ser capaces de poner fin y para entender que las guerras no se deben repetir. A la inauguración asistió también el embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Laforet, quien resaltó la importancia de que fuera Colombia, un país que está dando pasos para encontrar la paz, el país que tuviera la iniciativa de una exposición que conmemore el aristicio europeo. Aviones chinos de última generación han dejado boquiabiertos a cientos de espectadores. La Corporación de Industria de Aviación de China develó un gran avión de transporte y un jet de combate de cuarta generación en el actual Airshow China 2014. Los dos aviones, que todavía están en desarrollo, dieron un vuelo de exhibición el martes. El avión de transporte, llamado Y-20 por muchos fans, es un vehículo de nueva generación, equipado con alta ala, estabilizador en forma de T y cuatro motores turbofan. La compañía dijo que el avión será capaz de llevar a cabo diversas misiones bajo complicadas condiciones climáticas y geográficas. El primer vuelo fue con motor de desarrollo propio. La investigación y el desarrollo del avión y su motor están en progreso constante, y es por eso que podemos participar en la exhibición aérea en esta ocasión. No habremos hecho este viaje si la aeronave no estuviera en una condición buena y fiable. Por su parte, el jet de combate de cuarta generación, FC-31, también debutó el mismo día, generando gran entusiasmo entre los visitantes. Esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo Kaleidoscopio. Recuerde que esto es solo una parte de nuestros servicios informativos. Consulte nuestra página web. Hasta la próxima.